¿Qué camino gris te trajo, mariposa nueva cansada de andar? ¿Qué viejo dolor callabas, bajo tus ojeras queriendo olvidar? ¿Quién te empujó hasta mis brazos, para abrir la noche de mi soledad? Yo te di la flor pensando, que necesitabas volver al amor Y fue un tiempo azul quebrado, por cuatro palabras golpeando sin voz Y él puso hiel en tu boca, para que me dieras tan solo un adiós Cuando mi pueblo va quedando en sombra, cuando mi sangre sin querer te nombra Cuando el amor y el estilo juegan por el río, mi alma se me va en pedazos ¿Quién te arrancó de mis brazos, mariposa triste, cansada de andar? ¿Dónde estaba el sol la tarde, que abriste las alas y echaste a volar? ¿Qué caparazón de noche te engolvió en la noche de la oscuridad? ¿Quién te llevó calle abajo, a donde la vida se esconde a llorar? Pero están en mí tus ojos, como dos abrojos queriendo volver Y a la orilla del verano, andará mis manos buscando tu piel ¿Quién te encerró en mi guitarra, pálida cigarra de mi atardecer? Cuando mi pueblo va quedando en sombra, cuando mi sangre sin querer te nombra Cuando el amor y el estilo juegan por el río, mi alma se me va en pedazos ¿Quién te arrancó de mis brazos, mariposa triste, cansada de andar? ¿Quién te arrancó de mis brazos, mariposa triste, cansada de andar?